Refugio para más de 100 personas y que de su mente nos salen las imágenes y gritos de desesperación. Bueno, los gritos de las madres con los hijos y los gritos de ir mirando más que escuchando, mirando gente corriendo, corriendo, sin ni idea de dónde vamos. Sillas, carriolas, botellas de agua y diferentes tipos de pertenencias permanecían este martes en la escena. Y es que todo fue dejado atrás, ya que la prioridad era huir de los disparos que provenían del techo de un edificio y llegar a un lugar seguro. Benny dice que manejó desde South Bend, Indiana, con esta cruz para orar por las víctimas. Que le da paz a la gente que murieron y para las familias. Mientras que esta joven sujetaba esta pancarta que leía, Corte Suprema de Estados Unidos, pudiste haber prevenido esto. Necesitamos un cambio, ya no podemos estar viviendo así. Nuestros niños y la comunidad no pueden estar viviendo en peligro. Necesitamos sentir sanos en nuestras casas. Gracias. 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 Gracias.